Gracias al seguimiento e investigación, cae banda por robo de negocio con violencia. Evento 1. El día 16 de agosto, C2 Poniente toma conocimiento de un robo establecimiento con violencia con razón social y usacel. La víctima refiere que los responsables son tres sujetos a bordo de una camioneta tipo van color rojo. Evento 2. C2 Poniente recibe una llamada a través del 066 informando de un robo establecimiento con razón social farmacias del ahorro. Al revisar los videos de las cámaras cercanas, se observa circular a la misma camioneta tipo van de color rojo. Evento 3. El día 28 de septiembre del año en curso, se recibe una llamada de emergencia a través del botón de auxilio. Denunciando el robo a un establecimiento comercial Telcel, C2 Poniente realiza el análisis de video replay, donde observa el paso de la misma camioneta tipo van color rojo circulando sobre Avenida Vallejo, por lo que personal de monitoreo logra localizarla en inmediaciones de la colonia Algarín, estableciendo así una consigna de monitoreo y seguimiento especial a dicho vehículo. Evento 4. El día 13 de octubre del año en curso, dando seguimiento a las consignas de monitoreo de la camioneta, detectan a un sujeto a bordo de una motoneta aproximándose a ella y abordándola para moverla sobre la misma calle, por lo que se da seguimiento al sospechoso creando un cerco virtual de manera estratégica por varias calles de la ciudad, hasta que se le observa llegar a una calle de la colonia Centro, donde deja un paquete a las afueras del establecimiento comercial Martí. Acto seguido, se retira del lugar hacia inmediaciones de la avenida San Antonio Abad, donde ingresa a un domicilio para posteriormente salir y dirigirse a la camioneta van. Por lo que de inmediato, personal del sedocentro realiza un cerco virtual por varias cámaras hasta observar que se detiene frente al mismo establecimiento comercial Martí. En el lugar, se observa que el dicho sujeto intenta abrir la protección del establecimiento en diferentes ocasiones y utilizando varios objetos. Posteriormente, se observa a una mujer salir del local. Sedocentro informa la situación a personal en campo, a quienes se les indica que las personas se encuentran sustrayendo mercancía. Personal policial en campo responde de manera inmediata sorprendiendo a los sujetos, quienes al notar a la unidad se dan a la fuga dando inicio a una persecución por varias calles. Gracias a un trabajo conjunto entre personal en despacho y personal en campo, se informa que es detenido uno de los probables responsables. Asimismo, se logra la detención de una mujer que se encontraba al interior de la camioneta. Minutos después, se reporta la captura de un tercer involucrado, por lo que los sujetos detenidos son trasladados junto con la mercancía recuperada al Ministerio Público dando inicio a la averiguación previa por el delito de robo a negocio con violencia.